Hoy, ¿qué he de hacer? ¿Qué camino hemos de emprender? Estamos todos trabajando Mientras los ricos hacen el mundo arder Y tan cansados, tan exhaustos No tenemos ni tiempo de ser Y no, no nos rendimos En esto coincidimos Somos muchos más que ellos Por eso compartimos con la familia Con los vecinos Y con todos nuestros amigos Quieren que nos opongamos Pero nosotros resistimos Intrusismo, el humano En este ecosistema Querría vivir en armonía Pero solo le gusta la guerra ¿Y qué le vamos a hacer? Si somos de los que se aferran Es el fruto capitalismo Que nos trae esta vida tan ferra Y no, no nos rendimos En esto coincidimos Somos muchos más que ellos Por eso compartimos Con la familia, con los vecinos Y con todos nuestros amigos Quieren que nos opongamos Pero nosotros resistimos ¡Gracias! 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 Me da, qué tristeza me da, ver todas mis antropías Es el tiempo del miedo, la democracia tiene miedo de recordar Y el lenguaje tiene miedo de decir, miedo a la puerta sin cerradura Al tiempo sin relojes, miedo a la soledad y miedo a la multitud Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de morir